¿Qué hemos hecho nosotros? Convocar a la prensa para decirle, el día de mañana el doctor Domingo Rojas va a depositar por ante la Junta Central Electoral la solicitud mediante la cual le pedimos que el pleno sea convocado para que anule el intento de conculcar una práctica democrática que desde el año 1981, con la famosa de la Fórmula Valle, en la que uno de los miembros de este equipo, Don Don Quirrutina y Domínguez, sin ánimo que le calculen, porque en el 81 ya continuó a modificar el método de elección y Miguel Vanga quiere retrotraerlo. Frente a eso, el procedimiento de la Junta es rápido porque es una convocatoria del pleno y administrativamente decide. Reitero, en ambas resoluciones, los cinco miembros junto al secretario general de la Junta establecieron cuáles son los plazos. Le vamos a entregar una copia a todos ustedes y la copia de la carta donde Miguel Vanga decía que el método de simultánea había entrado el mejor. Nuestra interpretación de este proceso es la siguiente. Que irrespeta al Tribunal Superior Electoral que tiene una sentencia pendiente de fallos desde el 13 de marzo. No sabemos por qué, si estamos pendientes de una sentencia, él se dispara a modificar el mecanismo de elección. Que en segundo lugar, no tenemos dudas de que la Junta Central Electoral va a declarar incorrecto ese procedimiento de elección. Y que no subestime la inteligencia de los ciudadanos diciendo que el argumento para cambiar el método es lo costoso. Porque la Junta da el dinero precisamente para organizar los procesos internos. Y yo no sabía que el compañero Miguel Vargas podía disponer de fondos que no son personales, sino son de la institución. Sobre todo la cosa cuando él firmó varias cartas estando de acuerdo con el método de primarias abiertas y simultáneas.